Hola a todos, yo soy Milagros y bienvenidos una vez más a mi canal del Valle Vlog. Si es primera vez que estás viendo nuevos vídeos me voy a presentar, yo soy Milagros del Valle, diseñadora gráfica, youtuber, diseñadora de páginas web en Wix y si necesitas contratar una diseñadora o si necesitas llevar a cabo cualquier proyecto o necesitas diseñar una página web me puedes contactar a través de el Instagram de mi agencia de diseño o a través de mi página web que te voy a dejar en la caja de descripción de este vídeo. También te quiero invitar a que te suscribas a mi Patreon donde te coloco contenido exclusivo especialmente para ti si eres de esas personas que está comenzando en redes sociales y no sabe por dónde iniciar, te doy los mejores tips, recursos descargables y hasta puedes coordinar una asesoría conmigo a través de WhatsApp especialmente para responder todas las dudas que necesites resolver sobre alguno de tus proyectos. También te voy a dejar el link en la caja de descripción de este vídeo. Ahora sí comencemos con el vídeo del día de hoy. Hoy te voy a enseñar cómo puedes generar un link de WhatsApp para que tus contactos o por ejemplo si tienes una tienda virtual en Instagram o un emprendimiento o un perfil en general en Instagram las personas cuando se metan directo en tu perfil puedes hacer clic en el link y te lleva directamente a WhatsApp. Comencemos con el tutorial. Tienes varias opciones para hacerlo. Una opción es hacerlo desde tu teléfono, desde tu celular normal o también puedes hacer este mismo procedimiento desde la computadora. Entonces vas a entrar en tu navegador, vas a hacer clic aquí normal como si vas a buscar cualquier página de internet y vas a poner el siguiente link. Vas a poner w a punto m e slash y aquí hay algo importante que resaltar. Tienes que poner el código de tu país. En este caso el código de Venezuela es más 58, pero depende donde estés, más uno, más dos, no sé. Depende en el país donde estés. Entonces en este caso tienes que colocar como te decía el código de tu país, pero sin ningún símbolo, ningún signo, nada. Únicamente el número. Es decir en este caso 58 y seguido de tu número de teléfono normal. En mi caso sería este. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a copiar este link y este link es el que vas a pegar en tu perfil de Instagram. Una vez en tu perfil de Instagram vas a hacer clic en editar perfil y luego en el sitio web vas a colocar este link que acabamos de crear. De esta forma cuando las personas hagan clic ahí los va a llevar directo a tu chat de WhatsApp. Ahora si quieres un mensaje predeterminado para que las personas cuando te contacten lo tengan ahí, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a nuestro WhatsApp Business, luego en los tres punticos, luego vamos a ajustes y vamos aquí en esta parte donde nos dice herramientas de la empresa. Ahora vamos aquí abajo donde dice enlace directo y en esta parte vamos a activar esta opción que dice mensaje. Luego vamos a hacer clic aquí en este icono de escribir y vamos a colocar el mensaje que queremos que aparezca cuando las personas nos vayan a contactar. Hacemos clic en ok y vamos a copiar el enlace que nos van a dar aquí, que es este. Ahora si nos vamos a nuestro navegador y hacemos clic en ese enlace, nos damos cuenta que ahora las personas van a ver este mensaje predeterminado. Ya lo único que resta es copiar nuevamente este mismo link en nuestra biografía de Instagram como lo expliqué en la primera parte. Y eso fue todo para el vídeo de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda compartirlo y suscribirte para que puedas ver más vídeos como estos. Nos vemos en el siguiente vídeo.